hola hola que tal estamos en lima capital cerca del aeropuerto internacional para los que son otros países y desde lima vamos a viajar hacia el distrito de cine guía mira lo que si puedes quedarte y te das cuenta de que las cuadrillas están cargadas bien cargadas ya ponlos cuatro barras pero que esté cargada al 70% con una mala calidad de sol como dice el ingeniero igual que se vaya a las nueve y media diez de la noche no me parece algo lógico o sea ya la segunda noche ya prácticamente no 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 aguanta nada bueno ya se va a las siete de la noche como ya la gente está ahí comienza a cargar celulares o algo por fin estoy en la casa si se dan cuenta yo casi a las cinco pm y voy a revisar su sistema no bueno en este caso el tema de lo que está hablando el cliente que es que no le duran mucho las baterías no entonces el ingeniero que le ha vendido todo este kit de este proyecto le ha hecho que el sol es de muy mala calidad por eso que no le carga entonces ni ellos mismos quieren venir a reconocer su instalación o darle mantenimiento y todo eso no entonces es muy importante que cuando van a adquirir este tipo de proyectos para una casa grande porque es completa con piscina tiene que ser una empresa ya con muchos conocimientos sólidos o aquí te dejo mi número para cualquier tipo de información consulta duda lo que tengas ahora estamos en la parte trasera de los paneles en la estructura y si se dan cuenta son paneles de 320 no bueno esto es una marca osa solar miren el cableado como lo han dejado en los cintillos el tipo de acabado a la hora de empalmar y todo eso o esta es otra marca si no me equivoco es solar stream y miren el fierro no como lo han dejado la estructura este es el cable que va de todos los paneles hacia adentro este tipo de casita donde que está las baterías y el inversor no miren cómo está el cableado no todo el sistema parece una telaraña no literalmente y este es el tema del polvo no como ha quedado mire todo y este cable no tres en uno que te hacen un polo tres cables delgados para un polo el otro lado no tres cables delgado para el otro polo una es entrada de red otro de salida vamos a ver si está conectado todo aquí hay dos baterías que están de sobra o sea no no pertenecen a la estructura inicial supongo que la aumentado para que cargue pero igual tienen ese problema entonces miren este cable que está uno encima del otro tres en una bornera tres en la otra y acá voy a ver no el tema de cómo están configurando con esta 25 voltios los paneles también todo están en paralelo la frecuencia que me sale 50 hertz y recuerden que acá en perú trabajamos a 60 hertz 220 voltios entonces desde aquí vemos que el inversor está mal configurado y así ha estado trabajando casi por dos años según el cliente que me comentó esto entonces voy a hacer unas pruebas simples porque recuerden que ya es las 5 de la tarde y ahí me está marcando 27 28 voltios que es la entrada del panel no sea todos los paneles están en paralelo aquí por un lado del inversor me fijo la ficha técnica de este equipo que es muy importante ya que me va a ayudar demasiado para cómo sacarle el máximo provecho a este inversor y el sistema complejo las mediciones a las baterías bueno solamente voy a mostrar la que están en mal estado recuerden que ya es prácticamente a las 5 y 20 de la tarde y se supone que todo el día ha estado cargando no pero solamente me dice que reemplace tres baterías esto es dentro de la casa obvio que ya es de noche entonces puse a prueba todos los equipos bueno después prendí la tele y me tuve que quedar para saber cuánto tiempo me duraba me duró más o menos hasta las 4 de la mañana que no es lo mismo para seis u ocho personas porque recuerden que esta casa es de alquiler y siempre van varias personas entonces el número de horas se va a reducir estoy hasta las 9 de la mañana aproximadamente y me está marcando 5.7 amperios no desde todo el conjunto de panel bueno a cada vez estoy limpiando uno de los polos para medir con la pinza bueno un panel solamente me da 2.4 no es el primer panel es de la marca solar extreme son de 340 watts como les dije es un momento y la idea de esto es medir panel por panel para ver cuál tiene la falla no en plena operación en plena carga no entonces nuevamente estoy limpiando un polo del siguiente panel y este me vota 5.6 no el otro me votó dos puntos tanto pero en el general me votaba se acuerdan el 55 puntos siendo emperios como que ya no va a cuadrar porque aquí en esta marca nuevamente tengo 5.2 recuerda que todos los paneles los seis paneles están en paralelo no entonces bueno esto de acá como sabe esta conexión como lo han hecho este empalme con el terminal ms4 no mira como va el cable acá también mira me vota del total 11.3 no hay una variación ahí recuerda que acá ya es un poco más tarde por eso que aumentado el amperaje no aquí están todos los paneles bueno por la parte adelante le da una pequeña limpieza previa e igual nos vamos a revisar si el cristal del panel está rayado bueno acá no dice que es tecnología alemana todo eso bueno es de la otra marca osda y así no cada uno tiene su este propio propia marca su propia etiqueta no interna dentro del panel después se ve revisado la parte delantera de los paneles ahora estoy viendo por la parte de atrás a desconectar uno por uno y ver los cables si están aún operativos o están cortados mal empalmados sulfatados o sea que estén haciendo falso contacto y ahora estoy viendo panel por panel para saber si aún está operativo me está botando 45.4 creo que en la ficha técnica me está botando casi 44 por ahí más o menos entonces si está operativo se está respetando la polaridad voy al siguiente cable bueno del panel pero ahí está recontra empalmado así doblemente empalmado no pero me encuentro con esto miren esta falla ves bueno con la trenza y todo eso no con la tela araña y miren eso de acá que este empalma estaba muy simple por eso que se nota no quedas a ver otro de acá 42 voltios ojo yo estoy midiendo aún paneles así no sea completo y después lo separo para hacer la medición de uno por uno ya que si tú mides todo bueno como está en paralelo te dejas llevar que todo está bien pero en ese paralelo no puedes distinguir el que está mal no y aquí vemos el tema del cableado no que todo este cable valgarnancia esta trenza este tela araña ha sido pues conectado para todo el conjunto no que esta conexión en sí no es muy buena tampoco era la recomendada en este tipo de sistemas ya que no puede sacar la máxima de eficiencia en este tipo de inversores no entonces yo sigo midiendo y me está botando igual no casi 42.3 43 o sea ese rango se respeta no uno que hay otro que es 42.1 entonces todos los paneles están operativos y así está quedando el sistema bueno de paneles conectado nuevamente ya está todo operativo los paneles en conjunto en grupo me estoy poniendo con unos cintillos blancos la conexión de cada cable recuerden que el panel tiene dos cables no el positivo y negativo ya se han restaurado modo fábrica por así decirlo en sí todos los paneles están operativos algunos le hemos empalmado o le hemos devuelto modo fábrica hemos puesto mc4 el nuevo el simple o sea el pequeño nada más porque es por cada panel y aquí si me apoyo en mc4 tres en uno no para conectar el grupo de paneles no entonces estos cables aquí son muy especiales para ese tipo de conexión y todo eso va a depender del inversor no acá también le puse un corrugado un conduit un tubo flexible depende como lo dicen en su país para que vaya directo a la caja y también lo proteja no el tema interpedia el sol la humedad la lluvia y todo hace que el cable pierda su rigidez y bueno estoy nuevamente dentro acabo de cortar un cable que hace la unión de las baterías para que me sumen 24 voltios y me encuentro que esto está extrañado no está soldado y esto debería estar prensado con una prensa de terminal hidráulico para hacer un buen contacto ahora me fijo en los demás que prácticamente son lo mismo y ahí está el cableado no de la batería situación recuerden que como los paneles ya están operativo entonces bueno una manera de conexión ya la correcta entonces la batería se ha encargado un poco más no gracias a la nueva conexión de paneles pudimos revivir la batería no buena camisa batería buena acá también la siguiente está buena bueno nuevamente no por la conexión correcta de los paneles acá también buena ahora hay que solamente cambiar el cableado de batería no y también vamos a ver el tema de este cableado que es uno de la salida del 220 y otros la entrada del 220 no para que se apoye el grupo electrógeno de manera opcional vamos a revisar ahí mira que está mal empalmado y todo eso no el tipo de cable también cambiar y si saber si está operativo o este cable ya no me sirve no es así como quedó la parte interna bueno las baterías le hemos cambiado de cable estos cables están prensados están del mismo tamaño para unir los 24 voltios también el tema del enseriado y en paralelo también del mismo tamaño el mismo calibre no es positivo o negativo le hemos separado de la entrada a la salida con los condios corrugados los flexibles como en su país también hemos puesto ya las llaves de protección para el panel de batería entrada y salida de la borde de la tierra y también acá vemos no que le hemos puesto una caja metálica también le hemos cambiado la frecuencia para 60 hertz que siempre debe estar así hace dos años que si ha seguido trabajando con 50 hertz es el grupo de la empresa mira ya suma 85 voltios no el grupo de paneles recuerdan que al inicio nos botaba 25 voltios porque todo estaba en paralelo entonces acá vemos más parámetros la pantallita me boté el panel que está cargando hacia la batería y de la batería hacia la salida no que me interpreta como un poquito y entonces ya quedó todo listo en una caja ahora si está más ordenado más estético y todo eso y también vemos que ya va a proteger contra el polvo un poco más si se dan cuenta hemos cambiado algunas posiciones las baterías para apoyarnos para que se pueda revivir de la forma correcta todo lo que es sistema solar o sea panel batería e inversor ya está listo ahora vamos a ver el tema de la casa no aquí está con un selector energía solar y grupo electrógeno y vamos a tratar de unir todo para que funcione con el inversor recordar que también la gran mayoría de empresas del rubro fotovoltaico solamente te terminan de instalar la parte fotovoltaica no valga la redundancia la parte eléctrica de la casa ellos no ven te van a decir tráete tu electricista y todo eso en cambio con nosotros si te vamos a poder ayudar vamos a dejar la casa operativa para que la puedas estrenar bueno ya detecte todas las llaves en si hay dos generales por el tema del selector ya detecte también la parte de la piscina que es muy importante para que trabaje con los paneles y no con el grupo electrógeno bueno esta es la caseta de la piscina por así decirlo ahí están las tres llaves una es el grupo electrógeno que está independizado para que bombee la piscina por así decirlo el otro es de las luces y el otro es un paralelo que viene de la general no queda y se apoya para alimentar este las luces nada más y aquí voy a recablear nuevamente para que todo sea uno solo y funcione con los paneles solares y una vez que detecte lo lleve a conectar todo me voy a comunicar con el cliente para que me dé el visto bueno doctor buenas tardes el generador va directo al inversor solo me tiene que prender y conectarlo no ahora este esta llave acá ya no es del generador ya esta ya pertenece a la piscina levanta acá esta es la cajita donde el verde y automáticamente y lo apago no y tiene una llave especial aquí también el tema pues de no de atención riesgo y todo eso nuevamente estoy arriba en la caseta del inversor si se dan cuenta el panel no reconoce no está la figura del icono porque yo he bajado la llave para el lado derecho me sale como una antena de atención no quiere decir que yo he aprendido el grupo diesel el generador el motor como le dicen en su país pero aún inyecta porque porque recién lo he configurado y demora un poquito en reconocerlo si se dan cuenta ahí está la llave todo está para arriba entrada y salida la batería y la llave del panel está hacia abajo bueno ya entró la red bueno en este caso el grupo por el tema del icono está entrando hacia el inversor y te está haciendo un bypass directo a la casa o sea está funcionando la casa y a la vez está cargando la batería si se dan cuenta ahí aparece el icono del panel porque yo subí y bajé la llave para hacer las pruebas porque este inversor te permite cargar desde el panel y la red eléctrica bueno en este caso el generador a la vez no por eso que bajé la llave del panel aún no se me borra el icono pero no me sale la flecha del panel que está cargando el inversor ok solo ahorita está cargando desde el grupo electrógeno es para hacer la prueba nada más bueno ahí están los paneles el inversor híbrido en la batería y todo esto iba directo a la casa no solo a la casa ok esto de acá es el grupo electrógeno diesel motor como dicen en sus países y esto solamente iba a la piscina ok o sea había mucho gasto no porque que la piscina se le da mantenimiento limpieza y todo eso entonces tienes que usar combustible ya que esta piscina como le digo solamente funciona con el motor no con el panel solar no bueno el panel solar obvio con el sol durante el día que te carga para las baterías y todo eso pero solo la casa la solución aquí es esta no que el grupo siempre esté conectado al inversor híbrido no y solamente se active cuando ya yo no haya batería no bueno en este caso es obvio que imaginemos que sea de noche de la luna obvio no te voy a cargar el panel y la batería se baje no se baje y recién entre el grupo no pero eso es en raros casos no normalmente también pasa por un tema de mal dimensionamiento no esto acá nosotros ya lo hemos dejado activado solamente en el peor de los casos no sé quizás no salga el sol por una semana exagerando el cliente solamente tendría que encender su grupo y automáticamente mediante esta llave cable que le hemos dejado ya lo reconoce y te carga la batería y a la vez este te da energía para la casa no pero es obvio no esto es un par de horas más o menos porque esto es raras veces no y es y también cuando y bueno ya amanece pues este para el grupo amanece sale el sol y nuevamente ya te carga todo esto no y esto queda conectado pero ya no está operativo no porque porque ya salió el sol entonces eso es más o menos como lo hemos dejado el sistema no ahora el cliente solamente usa para la piscina directamente del panel solar no en el solar nada más ya no usa el grupo no esto es para emergencia o rara veces no y como se acuerdan que la casa encontramos con un selector entonces este selector de acá o bien elijo el panel para toda la casa incluyendo la piscina o bien elijo el grupo no para toda la casa no igual la piscina pero como que esto no no va no no va no tiene sentido yo supongo que la empresa que le ha vendido no supo acá configurar así como lo hemos configurado que está todo operativo y eso fue esa idea no que se apoye quizás en el día o cuando ya le falta batería usa el grupo no pero tendría que esperarse hasta el día siguiente que amanezca salga el sol y nuevamente cargue no las baterías pero no eso no es así eso no es la idea no entonces hay que tener mucho cuidado a quien le compran empresas ya con historial con conocimientos sólidos en este tipo de proyectos para que no se queden sin luz no sin energía quizás tengan un evento un cumpleaños no sé lo que tenga que ser en casa o alquiler para que no tengan problemas con sus clientes o con ustedes mismos para los que nos siguen en las diferentes redes también han visto un vídeo parecido en sí queda en el mismo lugar es una casa vecina que le hemos dado la solución que tiene sistema de monitoreo porque es otro inversor de otra marca en este caso vamos a tratar de llevarle a una antena futuro recuerden que este equipo ya tiene funcionando dos meses después de la solución no no hay ningún problema pero siempre es bueno no la antena de monitoreo no se pone cualquier antena se ponen por marca inversor ok esto de acá sería para la antena para monitorear desde el celular desde la tablet la computadora laptop en tiempo real y es totalmente gratis ok igual te voy a dejar el link de mi otro vídeo donde que es de una casa bueno en sí es idéntica por así decirlo y este ahí está con monitoreo no explico un poco más te voy a dejar en el link de arriba y también en la descripción de este vídeo me olvidé de la terma solar así es que eso estará en el próximo vídeo pero para eso tienen que estar suscritos y si te gustó mi vídeo regálame un like por favor y si tienes alguna duda o pregunta me escribes en la caja de comentarios no te olvides de suscribirte al canal que es totalmente gratis y así youtube te avisará cada vez que subo un nuevo vídeo y si quieres aprender a dimensionar instalar detectar fallas darle un buen mantenimiento todo eso y más se enseñará en el curso de paneles solares más información en la descripción de este vídeo no te olvides de compartir este vídeo y número con tus amigos colegas familiares o personas que tengan dificultad en su sistema o quizás quieran instalar desde cero bueno me despido conmigo será hasta el siguiente vídeo entre proyectos y productos se cuide mucho chao chao y atento a mis redes sociales que estaré publicando full novedades he encadenado a las mentiras que dicen de mí he caído pero no mi alma he perdido la cabeza mis ideas me atormentan no se pienso y no quiero seguir solo dispara por favor he perdido la cabeza estos miedos me atormentan una sombra me persigue solo dispara por favor